¿Qué ocurriría si decidieras eliminar el azúcar de tu alimentación durante 30 días? Puede que al principio pienses que todo se reduce a perder unos kilos o a sentir un poco más de energía, pero la ciencia ha dejado claro que el impacto va mucho más allá. Tu organismo entero, y en particular tus riñones, atraviesan transformaciones profundas y sorprendentes cuando tomas esa decisión. Los riñones, esos órganos discretos que trabajan en silencio las 24 horas filtrando la sangre, depurando toxinas y regulando líquidos, son quizá los que más se benefician. Y en un contexto donde el consumo de azúcar refinada ha alcanzado niveles alarmantes, comprender cómo afecta de forma directa a estos órganos vitales no es sólo relevante, es una verdadera urgencia. Lo que estás por descubrir no tiene nada que ver con una moda pasajera o una dieta de tendencia, sino con una realidad médica respaldada por estudios que puede cambiar para siempre tu manera de ver la comida y tu relación con la salud. Cuando ingieres grandes cantidades de azúcar, la glucosa en tu sangre se dispara, forzando a tus riñones a trabajar sin descanso para filtrar ese exceso. Con el tiempo, esta sobrecarga puede dar lugar a un problema llamado glucosuria, que no es más que la presencia de azúcar en la orina, un signo de que el sistema ya no da abasto. Ahora bien, al retirar el azúcar de tu dieta durante 30 días, este desgaste metabólico disminuye de manera notable y los riñones logran operar en un entorno mucho más estable. Los primeros días son especialmente significativos. Tu cuerpo entra en un proceso de desintoxicación y los riñones comienzan a expulsar con mayor eficacia los desechos que se habían acumulado. Esa presión constante de insulina y glucosa que los mantenía sobrecargados se aligera, y los túbulos renales, esas diminutas estructuras encargadas de filtrar las sustancias, empiezan a regenerarse y a recuperar precisión en su funcionamiento. Reducir el consumo de azúcar también contribuye a mantener la presión arterial en rangos estables. Diversas investigaciones clínicas han comprobado que las dietas cargadas de azúcar están estrechamente vinculadas con la hipertensión, un problema que deteriora los diminutos vasos sanguíneos de los riñones. Al suspender el azúcar, dichos vasos comienzan a recuperar su flexibilidad natural, lo que optimiza el flujo sanguíneo renal y disminuye de forma significativa la posibilidad de desarrollar insuficiencia renal con el paso de los años. Otro efecto positivo de dejar atrás el azúcar es la regulación de los niveles de sodio en el organismo. Cuando se ingiere en exceso, el azúcar interfiere en la capacidad de los riñones para gestionar correctamente el sodio, lo que provoca retención de líquidos y, como consecuencia, incrementa la presión arterial. Sin embargo, al eliminarla de la dieta, este equilibrio se restablece y los riñones logran excretar sodio y agua con mayor eficacia. Tras apenas una semana sin azúcar, la orina comienza a mostrarse más clara y limpia. Este cambio no solo refleja una mejora en la función renal, sino que también es una señal de que el cuerpo está depurando toxinas con más eficiencia. De hecho, muchas personas con un daño renal leve han reportado descensos en sus niveles de creatinina y urea al reducir o retirar el azúcar de sus hábitos alimenticios. Además, el sistema inmunológico también recibe un impulso importante. El exceso de azúcar favorece un estado de inflamación crónica de bajo grado que no se limita al corazón o al hígado, sino que también alcanza a los riñones. Al eliminarla, los marcadores inflamatorios en la sangre tienden a normalizarse, reduciendo con ello el riesgo de que procesos autoinmunes o inflamatorios ocasionen un mayor daño renal. El peligro de desarrollar diabetes tipo 2 también disminuye de manera notable al retirar el azúcar de la alimentación. Esta patología representa una de las principales causas de insuficiencia renal crónica en el planeta. 30 días sin consumir azúcar pueden marcar una diferencia real. La sensibilidad a la insulina se incrementa, los niveles de hemoglobina glucosilada se reducen y se evita la progresión de complicaciones renales que muchas veces avanzan en silencio sin dar señales evidentes. En numerosos pacientes que deciden eliminarla, se observa una reducción en la microalbuminuria, es decir, la presencia de pequeñas cantidades de proteína en la orina, un marcador temprano de que los riñones estaban empezando a sufrir daño. Este progreso se explica porque el endotelio de los capilares renales comienza a regenerarse al liberarse de la constante exposición a la hiperglucemia. Al mismo tiempo, suele producirse una disminución en los niveles de ácido úrico, ya que el azúcar, y en particular la fructosa, promueve su acumulación en la sangre, lo que incrementa la probabilidad de desarrollar cálculos renales. Con la eliminación del azúcar, este riesgo se atenúa de manera significativa, reduciendo la posibilidad de padecer dolorosos episodios de piedras en los riñones. Tras un mes completo de este cambio, muchas personas reportan mejoras evidentes en la frecuencia y claridad de la micción, lo que refleja un sistema urinario más eficiente. La función de filtración glomerular, encargada de depurar la sangre, se activa con mayor precisión, mostrando que los riñones trabajan en condiciones óptimas. A ello se suma una mayor sensación de ligereza corporal y una notable reducción de la fatiga, ya que el organismo deja de gastar energía en lidiar con picos constantes de glucosa. Incluso el equilibrio de minerales esenciales como el potasio y el magnesio se beneficia, consolidando un entorno interno más estable para proteger a largo plazo estos órganos vitales. Quienes dejan de lado el azúcar suelen, de manera natural, incrementar su consumo de agua. Esta simple acción, unida a la disminución de compuestos proinflamatorios en la sangre, mejora la hidratación del sistema renal y potencia la capacidad del organismo para eliminar desechos nitrogenados con mayor eficacia. Abandonar el azúcar también contribuye a mantener un equilibrio más saludable en el pH de la orina. Las dietas cargadas de azúcares simples tienden a acidificarla, creando un entorno que no sólo compromete la salud renal, sino que también abre la puerta a infecciones urinarias recurrentes. Con una alimentación libre de azúcar, la orina se mantiene más cercana a un pH neutro, reduciendo así las probabilidades de proliferación bacteriana. A esto se suma una mejor regulación de la hormona antidiurética, responsable de la capacidad de los riñones para conservar agua. Sin los constantes picos de glucosa generados por el consumo de azúcar, esta hormona se libera de manera más estable, lo que ayuda al cuerpo a preservar su equilibrio hídrico sin sobrecargar los riñones. Durante este proceso de limpieza interna también disminuye la producción de radicales libres, moléculas que aceleran el daño celular. Con menos estrés oxidativo, los riñones se mantienen más protegidos y su envejecimiento se retrasa. Incluso la reducción de grasa visceral, promovida por una dieta sin azúcar, juega un papel clave. Este tipo de tejido graso libera hormonas inflamatorias que interfieren con la función renal. Al reducir su cantidad, se alivia la presión que estas sustancias ejercen sobre los órganos de filtración, permitiendo que trabajen de manera más eficiente y en un ambiente menos hostil. Es fundamental aclarar que no hablamos únicamente del azúcar blanca que se añade al café o a los postres. Una gran cantidad de productos ultraprocesados esconden azúcares bajo otros nombres como jarabe de maíz, maltodestrina, destrosa y distintos endulzantes que, aunque disimulados, ejercen el mismo impacto negativo sobre la salud renal. Al eliminarlos de tu dieta durante 30 días, el organismo logra una desintoxicación mucho más profunda y eficaz. Diversos estudios científicos han comprobado que en tan solo 4 semanas sin azúcar los niveles de estrés oxidativo en los riñones disminuyen de manera significativa. Este detalle es crucial, ya que el estrés oxidativo es uno de los factores que favorecen la aparición de enfermedades como la nefropatía diabética o la glomerulonefritis. Pero los beneficios no terminan ahí. Los cambios hormonales positivos que surgen de este ajuste en la alimentación también alcanzan a los riñones. Cuando la insulina se estabiliza, el cuerpo retiene menos sodio y agua, lo que contribuye a un mejor equilibrio hidroelectrolítico, un proceso que los riñones regulan de manera constante para mantenernos en condiciones óptimas. Otro efecto visible es la mejora en la calidad del sueño. Quienes reducen o eliminan el azúcar suelen dormir más profundamente, y ese descanso reparador favorece la regeneración celular, incluyendo las nefronas, esas diminutas pero vitales unidades funcionales que hacen posible la filtración renal. 30 días con decisiones más conscientes pueden comenzar a revertir daños que se acumularon silenciosamente durante años de consumo excesivo de azúcar. Además, la carga metabólica del hígado se reduce de forma notable, lo que permite un mejor procesamiento de toxinas. Y al tener el hígado menos trabajo, los riñones también salen beneficiados. Ya no necesitan compensar filtrando los desechos que el cuerpo no pudo metabolizar correctamente, liberándose de un esfuerzo extra que en el largo plazo suele pasar factura. En un nivel más amplio, dentro de todo el organismo, también ocurre algo fascinante. Se restablece el equilibrio entre el sistema nervioso simpático y el parasimpático. Este balance es clave porque regula funciones involuntarias como la frecuencia cardíaca, la presión arterial y, por supuesto, el flujo sanguíneo que llega a los riñones. Cuando el cuerpo deja de estar sometido a los constantes picos de glucosa provocados por el azúcar, los nervios que controlan los vasos sanguíneos renales reaccionan con mayor precisión, permitiendo que la sangre circule sin obstáculos y con la presión adecuada. Esto se traduce en un sistema renal mucho más eficiente y menos propenso a sufrir desgaste prematuro. Tras 30 días sin azúcar, los cambios son tan evidentes que muchos jamás vuelven a consumirla como antes. Tus riñones, esos guardianes silenciosos de tu salud, te lo recompensarán con años extra de vitalidad, energía y una filtración mucho más eficiente. Porque la verdadera medicina no comienza en una clínica ni con un costoso tratamiento. Comienza en lo que decides poner en tu plato cada día. Y ahora quiero saber de ti. ¿Te sorprendió lo que descubriste hoy? Si es así, únete a esta comunidad. Suscríbete al canal, activa la campanita y deja tu comentario aquí abajo contándome si te animarías a pasar 30 días sin azúcar o si ya lo intentaste antes. Comparte este video para que más personas entiendan lo que la ciencia ya confirmó. El azúcar daña más de lo que imaginamos y dejarla puede ser la clave para salvar nuestros órganos más valiosos.